La vida nos ha retado a una dura batalla. No os preocupéis, podemos vencerla. Este virus lo paramos unidos. Va a salir bien. Todo va a salir bien, chicos. Todo va a salir bien. En este partido vamos a ganar. Quédate en casa y venceremos. Yo me quedo en casa. Desde casa venceremos al coronavirus. Este partido lo ganamos entre todos. Pronto todo esto pasará y podemos volver a jugar. Entre todos vamos a ganar esta batalla. Este partido contra el coronavirus lo conseguiremos. Quédate en casa. Todos juntos somos el mejor equipo. Quédate en casa. Gracias a nosotros por quedarnos en casa y a los sanitarios por cuidarnos. Este partido lo ganamos todos juntos. Juntos podemos ganar este partido. Yo me quedo en casa. Juntos podemos, chicos. Quédate en casa. En el Racing Club Benavente os deseamos mucha fuerza. Quédate en casa. Todos juntos lo venceremos. Juntos podemos. Quédate en casa. Quédate en casa. Todos podemos. Aúpa y Racing. Hola, chicos. Soy Rubén. Este partido lo vamos a ganar. Aúpa y Racing. Este partido lo ganamos todos unidos. Desde Racing de Benavente os mandamos toda nuestra fuerza. Juntos venceremos. Quédate en casa. Desde nuestras casas estamos jugando nuestro mejor partido. Vamos, equipo. Este partido lo vamos a ganar. Ánimo, chicos. Yo juego en casa. Juntos vamos a vencer. Hola, soy David. Juntos ganaremos este partido. Quédate en casa. Gracias por los que nos han ayudado a combatirme. Y yo me quedo en casa. Este partido lo ganaremos todos juntos. Juntos paramos este virus. Yo me quedo en casa. Desde Racing Club Benavente, mucho ánimo. Quédate en casa. Este virus lo vamos a parar. Desde Racing Club Benavente, mucho ánimo. Desde Racing Club Benavente, mucho ánimo. Desde Racing Club Benavente, mucho ánimo. Desde Racing Club Benavente, mucho ánimo.